Y es cierto que a los hombres nos cuesta un poco llorar y hagamos memoria cuando vimos por última vez llorar a nuestros viejos No era tan común ver llorar a nuestros viejos, yo de hecho mi papá no lo vi nunca Yo creo que solo por la muerte de su padre lo vi llorar Pero antiguamente el varón no podía llorar, no le era permitido Los hombres no lloran Los hombres no lloran, es más, el tipo empieza a llorar cuando se empieza a poner grande y se sensibiliza Ahora claro, nosotros ya en otras generaciones está permitido Uno va al cine o ve una película y se puede emocionar y le puede llorar De hecho acá, ¿alguno ha llorado con alguna película? Sí ¿De los varones? Nosotras con todas Es un lónder para arriba y para abajo Acá dice que la Carbonell llora con Rambo Yo con este lloré mucho La primera película con la que lloré un montón Yo sé a veces por qué me sensibilizo y lloro Cuando escucho que María llora tanto Ay papi, qué bonita Pero lloro por ella ¿Pero con qué película lloraste, por ejemplo? No sé, no me acuerdo Yo puedo decir la última con la que lloré No, pero no películas, pero ¿se acuerdan la última vez que lloraron? Sí, yo me acuerdo Para si una catena y llora es nota No, el 9 de diciembre fue la última vez No, volví a llorar cuando estaba en el discurso de Cristina en la plaza Que yo lo conté, lo conté, pero de ahí más no volví a llorar O sea, sí, fue el 9 de diciembre Pero no te emocionaste Con Néstor, no lloraste Que no tienen ni tratados emocionados Pero eso es emoción No sé, llorar, llorar es que se te hace un nuevo largante y no podés parar de llorar Que encima te abrazan y alguien llorando te contagia el llanto, es tremendo El domingo vi una película muy triste, demasiado triste Que era una señora abusada y una cosa muy triste Ay, no quiero ver películas tristes No, sí, después que la terminé dije, ¿para qué hice esto? Pero muy triste Eso por una película y por una cosa así real El viernes creo que fue Que había unos niños que no podía creer yo Eran tres hermanitos Y uno lo cuidaba al otro Para robar una fruta de una verdulería Y te lo cuento, ahorita me pongo a llorar No podía creerlo ¿Porque lo viste? Sí Horrible Y eran iguales, por eso digo que eran hermanitos Y uno lo vigilaba al otro y decía Se fue para adentro, se fue para adentro Y esas cosas no puedo O sea, estamos en el 2016 Y tanto, viste, ayer yo miraba intratables Y hablaban de esto, de la cifra De que esta robó esto De que esta hizo tal cosa De que esta hizo tal otra Entonces, ¿cómo esos nenes Los criás Y cómo se van a... Llorás ahora Y sí, es que no puedo creerlo Es que no lo puedo creer De justicia, sí Eso es Y es muy triste Pero también desde mi lugar Y más, si en los vistes Estrabas es peor Porque te dan ganas De decir, no, ven así, cerca de él Es muy difícil ¿Qué tiene que ver que seas trabaco? Sí, porque si vos querés acercarte Un igual a la gente Mira así ¿Y qué vas a explicar? Que los nenes estaban robando conmigo Es una cosa muy complicada Porque digo, ¿dónde están los padres? ¿No podés ayudarlos desde un lugar? Yo me los hubiera llevado a mi casa A los tres ¿Vos Fer? No, yo la última vez que lloré ¿Lloraste? Fue el fin de semana Anoche de la rabia No, no, no lloré por algo tan tremendo Lloré viendo una película Que ya la vi muchas veces No me acuerdo si fue el sábado o el domingo Pero para una escena No porque me diera tristeza Sino porque me emocionaba Elsa y Fred cuando China Zorrilla Logra llegar a la A la Fontana de Trevi Y se siente Anita Ekber Con el gatito Ay, con el gatito Bianco y picolino Sí, Bianco y picolino 80 euros, le dicen Han publicado una lista De las películas que nos hacen llorar A nosotros los hombres A ver Por ejemplo Up, la del abuelito de los globos Que vuela con la casa No la vi Esa película ¿No viste esa película? No, no la vi Es linda Es hermosa Me la voy a anotar Va a decir Que me quiera masoquear un poco Up No, puede dibujito Es de dibujito de cinemada Si la ves siete veces Claro Up, si Hay otra que es Marley y yo La del perro No, eso es terrible No, no, no Hay que romper La vida es bella No la quise ver No viste la vida No la quise ver Buenísima Buenísima Ni quise ver la lista de Jinder Buongiorno, principesa Eh, Forrest Gump Sí Oh, es terrible Sí Rescatando al soldado Ryan Sí ¿Qué más? Bueno, la lista de Jindler También Yo la pondría en la lista Siempre a tu lado Hachiko La del perro también Ay, los japoneses Para hacerte llorar Son tremendos El rey león Sí Pobrecito Bueno, igual uno Se puede sensibilizar con Con un montón de cosas, ¿no? Te digo dos Posdata te amo Y diario de una pasión Ay, posdata te amo Con Jinder Batler Mañana es Campes 3 Con Santiago del Moro